quien es el presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista está preocupado porque a esta fecha, hoy 8 de noviembre del año 2019, a ningún trabajador común le alcanza el salario para mínimamente poder comprar la canasta básica familiar. Este sindicato ha dicho, ha mostrado su preocupación, a la cual yo también me sumo, porque esto, mira, los médicos inconformes, las enfermeras inconformes, la inseguridad acabando y que usted que se levanta temprano a trabajar, que quiere tirar su familia para adelante, como se dice comúnmente, que hace un esfuerzo por hacer las cosas bien, pero sin embargo se ve ahogado porque no hay manera que por más que usted trabaje y tenga dos y tres empleos para poder subsistir, ni así le da para poder comprar mínimamente lo que contiene una canasta básica, pero entonces a eso súmele, que hay que pagar colegio o dirá, bueno, inscríbelo en una escuela pública, pero si lo hace hay que pagar casa, hay que pagar pasaje, son muchas las cosas y tenemos también el tema de los apagones, que si usted quiere dormir bien en la noche o se compra un inversor o los mosquitos le harán compañía, porque realmente es como una especie de combinación que va como acabando con la gente. Y una compañía de mosquitos es terrible. Eso no te deja dormir. Los mosquitos pullan, ¿eh? Eso es terrible, de verdad. Pero definitivamente toda esta situación de inconformidad, esperemos que República Dominicana en algún momento no pase como está pasando en otros países de América, que hay una especie de estallido social, o más bien que las autoridades pongan el ojo a tiempo, porque llegará un momento en que uno se va a cansar de tanto pagar impuestos para engordar los bolsillos de los más ricos y el pueblo cada vez más pobre, que nuestros políticos solamente estén interesados en alcanzar el poder, pero que no estén mirando de verdad los problemas que cada día afecta al dominicano y el dominicano es trabajador. Hay muchos que de verdad están, que la delincuencia está acabando, pero los que trabajan son más. Los que se levantan temprano para ir a la escuela, para trabajar, para buscar el sustento de su familia, si usted va vendiendo empanada, son más señores que los delincuentes. Entonces, esta situación va preocupando y es una lástima, si es que no lo están viendo o se hacen de la vista gorda, pero estos son indicativos de hacia dónde va el país, mira cómo ya las recaudaciones han bajado con indicios de seguir por esa vía, porque seguimos en un año todavía preelectoral, y para el año que viene la cosa no pinta mejor. Y habrá una reforma fiscal obligatoria al gobierno que venga, eso significará más impuestos. Entonces, vamos a ver qué es la planificación del gobierno, hacia dónde va, qué es lo que está pasando con los recursos, el gasto que está disparado en cosas que uno no sabe, o que no se explica, o que no benefician de manera directa a la población. Hay que hacer algo, señores, porque la situación está difícil, está difícil, y mira que recientemente hubo un incremento de un 14% al salario mínimo, pero eso no da todavía. Chacha, por eso son tres pesos. Porque la canasta básica familiar sobrepasa los 30 mil pesos, y el salario mínimo, creo que el que más, llega a 15. Así es. Así es, así está la situación. Ayer también Gilbert fue aplazada a la audiencia de Brecht. Sí, pero ese caso yo ni estoy... Tú no quieres mencionarlo ni siquiera. Por Dios, deben de soltarlo a todos, el caso de Brecht. Es una novela. Es que deben de soltarlo a todos. Yo no le hago caso a eso, es un caso político. Pero fíjate que eso era lo que ellos querían, que nadie le hiciera caso. No, pero es un caso político. A eso era lo que ellos apostaban y lo están logrando. Pero Patricia... Que haya un desinterés social de que nadie, que ninguno de los que se robó ese dinero, 92 millones de dólares, esté preso, y que nadie le importe ya. Este justamente era el objetivo que tú digas, y el que nos está viendo también diga, no, eso ahí no va a pasar nada, y que efectivamente pase el tiempo y no pase nada. Que cuando vayan a emitir una sentencia, ya haya hasta una condena cumplida, porque se pasó el tiempo ya. Al contrario, Patricia.